Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos, deseando se encuentren bien y de buenas. Su amiga Angie Newman les da como siempre la más cordial bienvenida en este su espacio, nuestro espacio, diálogo y encuentro. Más que emocionada, contenta, estoy agradecida y bendecida por estar y quédame con una de las personalidades que vamos a conocer un poquito más. Una persona que sabe de lo que son los derechos humanos, esta persona sensible, comprometida, responsable, seria. Una persona que nos vamos a tener en este momento de poder platicarnos quién es más como persona, su vida, sus gustos, un poco la historia de lo que lo ha llegado a hoy ser una de las personas más admiradas, respetadas y un líder en nuestro estado, en nuestro bello estado Morelos. Bienvenido, mi queridísimo amigo, porque eres amigo, licenciado, Jorge Arturo Iguales. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bienvenidos y de verdad es un placer encontrarme contigo Angie con Fernando, grandes y queridos amigos nuestros. Muchísimas gracias. Mira, vamos a platicar obviamente un poquito más de lo que le gusta a Jorge Arturo, pero voy a hacer un pequeño resumen de quién eres. Porque las personalidades tienen, si bien una trayectoria de vida, también hay que reconocer su trabajo. Eres licenciado en Derecho Penal, tienes un doctorado en Derecho y Globalización. Es una persona que ha hecho carrera en todo el ámbito del comportamiento humano, sobre todo en las necesidades sociales, que lo ha permitido viajar desde Asia, África, América. Estuviste en Budapest cuando eras un joven, un hombre muy... ¿Eras muy joven cuando andabas en Budapest? En Budapest, en Rubanía, sí, sí. ¿Qué andabas haciendo por allá en esos tiempos? Fíjate que sí, era una oportunidad que se nos olvidó desde muy joven de participar en un curso de preparación de cuadros políticos, precisamente auspiciado por el gobierno humano. Y si bien es cierto que posteriormente estuvimos también en la Federación Mundial de la Juventud Democrática, con sede en Budapest, fue de manera más continuada la estancia en Bucarest. Y desde luego, pues en aquel entonces, junto con un grupo de jóvenes que provenían de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, habíamos un representante por cada país, en el caso de México fuimos dos representantes. Y desde luego, de aquel entonces, mantengo con un compañero de andanzas y de estudios en materia de preparación de cuadros políticos, Martín Galván Muñoz, una gran amistad, y es un gran amigo que conservo hasta la fecha, que en los últimos meses ha venido con toda frecuencia al estado de Morelos. Rádica temporadas aquí también, es un gran amigo. Y bueno, pues ahí ya un camino andado en diferentes espacios donde hemos tenido la posibilidad de intervenir, de participar, sí, claro. Eres activo en nuestro estado, pero qué padre que la gente hoy en este espacio pueda conocer un poco más de lo que le gusta a Jorge Arturo. ¿Qué te gusta de la vida? ¿Cómo son tus días donde si bien tienes una actividad que es muy demandante, ¿qué te gusta de la vida? ¿Qué aprecias? Fíjate que la actividad, como bien lo dices, nos demanda una gran entrega, una gran pasión para día con día enfrentar pues todos los retos y los desafíos que la propia actividad en la defensa de los derechos humanos te impone. Pero evidentemente esto no podría darse con toda fuerza y con toda energía como buscamos hacerlo si no tuviéramos desde luego la posibilidad de encontrar acomodo en ciertos hábitos, en ciertos hobbies, en ciertos gustos. Y desde luego, pues a mí mira, realmente me pregunto es qué me gusta. Desde luego me gustan los amaneceres, el día con día despertar y ver la luz de la mañana y darte cuenta que nuevamente estás en posibilidad de hacer un día grandioso, un día feliz, un día contento, un día pleno de actividad y de cercanía con los grupos con los que convives, los grupos que en mi caso son los grupos más vulnerables de la sociedad. Tenemos comunicación con los grupos de personas con discapacidad, con los grupos de la diversidad sexual, con los grupos de los adultos mayores o personas de mayor edad. Y también, bueno, pues la temática que concierne a nuestra institución en la defensa de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y particularmente las mujeres, pues es algo que a nosotros nos mantiene en una actividad constante, cotidiana, pero también la buscamos alternar a veces con algunos hobbies, decía hace un momento, me gusta mucho la música, me gusta escuchar música, me gusta leer, me gusta ver cine, es decir, y bueno, la verdad que también la posibilidad de estar siempre con mi pareja, con mis hijos, es una oportunidad de estar contento día con día. Y también me doy mis tiempos para estar con mis amigos, quiero mucho a mis amigos, con varios de ellos, me frecuento, yo creo que no hay, a lo mejor no es semana tras semana como quisiéramos, porque todos tenemos actividades, pero sí, por lo menos una vez al mes nos vemos varios amigos y es una posibilidad, bueno, de actualizarnos, de comentar las incidencias de lo vivido en el trabajo, en lo cotidiano, con la familia, y bueno, pues siempre de verlos con cariño, con afecto. Qué importante es tener este tipo de actividades en nuestra vida, que si bien me queda claro, por ejemplo, tu trabajo, presidente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que es un no-mus-man, que es el que defiende al pueblo a través de la responsabilidad, de la seriedad y de la sensibilidad, eso, por supuesto, te hace una persona mucho más empático y anímicamente en entender un entorno en donde, si bien es personal, también es profesional. En lo personal, por ejemplo, que a veces nuestro trabajo puede impactar un poco en nuestra vida personal, las amistades, ahorita que dices, tus amistades, qué piensan, por ejemplo, de tu trabajo, porque te han de admirar, porque es un trabajo que donde se requiere una enorme, y esta parte me gusta, una enorme sensibilidad, porque así lo define tu trabajo. ¿Cómo expresas tu sensibilidad con tus amigos? Como que, a ver, Jorge, dime, ¿a poco sí? O sea, porque debe haber siempre un poco de broma, pero ¿cómo lo manejas? Sí, bueno, broma sí, y desde luego que yo creo que tendríamos que creer, si lo veo, que la admiración es mutua, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo que realiza cada uno de mis amigos, de mis amigas, también tengo muchas amigas, y desde luego personas valiosas. Yo creo que la vida, sobre todo en un momento y en una edad como la que yo vivo, pues efectivamente ya has podido tener la posibilidad de elegir quienes permanecen en tu vida, con mayor tiempo, de quién te rodeas, finalmente se cristaliza esa expresión de que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo creo que es importante siempre seleccionar a tus amistades, por supuesto. Y tengo la ventaja o el agrado de tener amigos queridos, admirados, desde luego. Yo no sé si ellos, o sea, si a mi persona tienen esa disposición, pero desde luego que yo trato siempre por enfatizar, por agradar, porque también comprenda la actividad que nosotros realizamos día con día, ¿no? Porque ellos también nos enriquecen con su comentario, con sus aportes, nos van también ayudando en el diseño de lo que queremos realizar al frente de una institución tan importante como es el Organismo Defensor de Derechos Humanos en el Estado. Y creo que son todos ellos personas, ellos y ellas, lo dije, personas con una gran sensibilidad también para atender las demandas de los grupos más vulnerables. Y bueno, pues eso hace que tu vida vaya por un camino en tránsito cada vez más positivo. Y así lo advierto, ¿no? Tengo amigos también que poco veo, pero son más difíciles de frecuentad. Pero hemos venido integrando un equipo muy interesante, quienes participamos en la Federación de Organismos Públicos Defensores de los Derechos Humanos. El Sistema Nacional Protector de Derechos Humanos actualmente integra a un grupo de hombres valiosos en defensa de los derechos humanos en sus respectivas entidades federativas y un grupo de mujeres importante también. Hoy no hay menos de seis mujeres. Quisiéramos también que la paridad se empezara a construir también en esta federación. Quisiéramos ver más mujeres, desde luego, en la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, yo sí te puedo decir que quienes ahora participan, todas ellas son mujeres de altas calidades, valiosísimas, comprometidas con sus comunidades. Y de verdad es un grupo de amigos el que se ha venido formando. Muy importante. Tenemos la posibilidad de vernos todos en reunión nacional dos veces por año. Pronto estaremos a finales del mes de mayo en Manzanillo. Tendremos una reunión nacional y el Congreso General que habrá de permitirnos reflexionar sobre temas que a todos atañen en este escenario de los derechos humanos. ¿Tienes sueños? Sueños que digas, tengo que lograr, quiero lograr. Los sueños pudieran ser parecidos a los objetivos, pero el sueño es como algo que tiene, creo yo, trabajando uno desde muy adentro, de tiempo atrás. Un sueño que te mueva, que te inspire, que te rete. ¿Hay algo a corto plazo que tengas por cumplir? Mira, sí, sí, por supuesto. Yo creo que siempre están en la mente ideas, proyectos, propósitos. Pero los sueños inician por serlo, pero más adelante con la posibilidad de tú imprimirles cierta seriedad al tema, pues los puedes convertir en proyectos y estos pueden cristalizar. La misma participación nuestra en la Comisión de Derechos Humanos empezó siendo esto. Y empezó siendo un sueño a acariciar, te puedo decir, nueve años antes de que fuera el presidente de la Comisión. Fue un sueño que tardó en cumplirse, en concretarse, pero pues esto obliga a que si fue un sueño tan anhelado, realmente hoy día, pues esa misma circunstancia nos obliga a estar con toda la pasión, con toda la energía, con toda la decisión cumpliendo con las responsabilidades que la función nos impone. Desde luego que no es un trabajo fácil, no es un desafío fácil de enfrentar en el día a día, porque finalmente a nosotros corresponde, en la defensa de los derechos humanos de la población del Estado, que ya asciende a cerca de dos millones de habitantes en Morelos, pues efectivamente los recursos en la Comisión no son los mejores. Sí tenemos un cuerpo de visitadores, de colaboradores, de asesores jurídicos importantes, todos valiosos, que le han venido a dar una nueva fuerza a la Comisión de Derechos Humanos, pero pues el desafío va a existir en cuanto a que nosotros somos quienes estaremos señalando las inconsistencias, las violaciones que cometen agentes del Estado en las personas de los ciudadanos. Y esto pues desde luego no es cómodo para las autoridades, no es fácil de que lo comprendan, aunque a decir verdad también, igual que encontramos resistencia a respetar los derechos de la ciudadanía, también hemos de ponderar que existen grupos de jóvenes servidores públicos que con otra mentalidad, con otra visión, pues entienden perfectamente bien la responsabilidad y toman con seriedad el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de su función. Qué bueno que mencionas esto porque es algo que me gustaría que nos puedas compartir. Trabaja, yo me he dado cuenta desde que nos conocemos con jóvenes. Sí. Habemos cada vez gente más grande viviendo en Morelos. ¿Qué recomendación, qué sugerencia nos das a las personas que seguimos viviendo aquí, que vienen de fuera, que somos personas que todavía podemos y debemos de ser productivas? ¿Qué recomendación nos das, Jorge? Porque yo algo que me he dado cuenta es que viene gente de fuera o gente que ya tiene viviendo aquí, pero que todavía tiene intelectual, profesional, económica, social, cultural, educacionalmente, la posibilidad de darnos algo más al Estado. ¿Tú qué mensaje o qué nos podrías decir a todos que estamos entre los 40 y 70 años? ¿Qué tenemos que trabajar en Morelos? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer. Y entendiendo desde luego que la experiencia no puede jubilarse. La experiencia no puede jubilarse. Yo creo que en todo momento hemos de comprender quienes llegamos a ciertas etapas, a ciertos sextos, séptimos pisos y a veces octavos pisos. Entonces, necesitamos siempre tener en mente que la sociedad espera y demanda que esa experiencia se ponga en suerte, en juego y al servicio de la propia población en su desarrollo. Es decir, yo, como bien lo señalaste, me gusta trabajar con personas jóvenes. ¿Acaso por mi vinculación, no menos de cuatro décadas, con jóvenes generaciones? Bueno, yo soy profesor universitario. Es una actividad junto con el servicio público que me ha atrapado desde toda mi vida, productiva, pues. Y desde luego, pues esto me obliga a estar siempre pendiente de apoyar y de impulsar a las jóvenes generaciones desde el espacio donde yo me desempeño. Pero también, y particularmente también hoy día, soy un impulsor. Me reconozco como un feminista contumaz y redento y persistente. Porque soy un feminista que busca siempre también incorporar a las tareas donde yo me desempeño a mujeres. Y mujeres de todas las edades, ¿sí? Pero es importante también, regresando a tu pregunta final, pues yo creo que siempre es oportunidad de dar y de ayudar en la construcción de una nueva sociedad, aportándole a las jóvenes generaciones, sea la edad que se tenga, poner al servicio de la sociedad el conocimiento que se tiene, por supuesto. La experiencia sirve de mucho, evita repetir errores, evita buscar caminos inciertos y da certeza y certidumbre, pues a una sociedad que en este momento se encuentra, debemos reconocerlo, viviendo momentos de crisis en cuanto a una violencia social cada vez más hacendrada. Los tiempos electorales así lo reflejan. Yo advierto expresiones entre quienes están participando en el escenario político que realmente nos hacen lamentar que la sociedad no esté debidamente comunicada tanto cuanto que pueda regresar a los valores de siempre, ¿no? y la razón, al respeto, a la tolerancia es lo que en este momento se echa mucho de menos. No podíamos dejar de hablar un poco de la experiencia de Jorge, pero ahora le vamos a preguntar un poco más de los gustos. ¿Qué? A ver, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol? Híjole, si lo digo, van a cambiar. Bueno, a ver, dilo, a ver si coincidimos porque entonces nos ponemos a llorar. Bueno, lo real, lo real, lo real es que yo soy Puma y soy parte de la hermandad Puma. He recibido también la chamarra Puma. Bien. Y siento orgulloso de ello. Pero desde luego no dejo de reconocer un equipo que siempre disfruto en la cancha, de verlo, pues es el América, eso también es cierto. Y bueno, pues es como lo podría decir mi segundo equipo, ¿no? Ah, perfecto. Pumas, América. Así es. Yo Cruz Azul y ahí nos quedamos. Porque nada más puros, puros, no puedo decir puras penas, pero puros sufrimientos, eso sí, con nuestros equipos. Nadia me lo que ama mucho. Ella, ella, bueno, pues es desde siempre, ella, su equipo favorito es el Zacatepec, como debe de ser. Pero, ¿cómo está el Zacatepec, por cierto? Pues yo lo veo un poquito débil frente a los equipos que le acompañan en esta liga. Pero realmente yo, yo, bueno, yo no conozco ni siquiera el estadio Coruco Díaz recién construido. Sí. Conocí al anterior. El nuevo, pues no me llama mucho la atención. Hay que ir, ¿no? Sí. Hay que ir, claro que sí. Estamos contigo, Nadia. Yo estoy contigo. Ella fue, pero no me invita, no me invita. Ah, no te invita, porque va a decir, porque eres Pumas. Entonces, mejor aquí nada más los auténticos de que es Zacatepec. ¿Qué comida te gusta? Así que digo, uy, espero a lo mejor ahora la comida, una comida diferente es en casa a una comida cuando vas a un restaurante. Pero generalmente, ¿cuál te gusta más? Me gusta más, me gusta más la de casa. Sí. Yo realmente, bueno, yo creo que esto sucede con todos. La que hace mi mamá es insustituida. Muy bien. La mejor, las mejores enchiladas, los mejores caldos de pescado, los mejores caldos de bagre, nada como los tamales y el pozole que mi mamá hace. Realmente. Y bueno, estos, desde luego, son también los platillos que busco también fuera de casa, ¿no? O con nadie vamos mucho a comer marisco, algún corte, eventualmente nos gusta disfrutar la buena comida. Sí, por supuesto. ¿Algún recuerdo de infancia que tengas presente, que te haga un poco sentir en añoranza, o que te haga sentir hoy, ya siendo una persona exitosa, segura, que digas, esos momentos han sido en mi infancia significativos y hoy por hoy los sigo pensando, me han ayudado. ¿Hay algo que tengas presente? Antes hay muchas historias, pero algo que tengas. En realidad hay mucha ignoranza por la infancia, sobre todo en los años que vivimos juntos mis hermanos y yo, que se echan de menos cuando haces reflexiones y te vas en retrospectiva a lo que viviste. Sí, yo acabo, Adam, acabamos hace unos meses de atender desde la Comisión de Derechos Humanos un problema en el Parque Recreativo Chapultepec, que ha tenido varios nombres, Cungla Mágica y tiene varios nombres ahí, pues. Pero para nosotros fue el Parque Recreativo Chapultepec y yo me acuerdo perfectamente bien el día que nos metimos un grupo de niños que vivíamos en la colindancia con el lugar donde existe el lago todavía de este parque. Y esto es en el año de 1967. Éramos muy niños, teníamos ahí 10, 12 años. Y en ese momento pues llega el gobernador Emilio Riva Palacio a supervisar las obras de construcción de ahí. Y me acuerdo que a nosotros entró el gobernador con un grupo de colaboradores de él, todos de traje. Y nosotros, niños de ahí de la vecindad, que nos habíamos metido furtivamente al parque. Y bueno, cuando, y estábamos nadando ahí en el lago. Y entonces cuando los vemos venir, queremos correr, nos salimos rápido. Y él dice, no, 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 espérense niños, ¿qué hacen aquí? Y entonces no le contestábamos nada. Pero dice, sigan nadando, sigan nadando, disfruten. El gobernador Riva Palacio, que sin lugar a dudas es un gobernador que yo tengo muy en mente siempre como uno de los mejores gobernadores. Acaso el que más obra construyó en aquellos años, pero a los últimos años de los 60, porque es el creador de la avenida Domingo 10, del Parque Industrial Cibar, del propio Palacio de Gobierno Actual que ustedes conocen, del parque mismo Chapultepec. Y bueno, una serie de obras importantes las que en su gobierno se cristalizaron. Y bueno, hay muchas historias con mis hermanos, desde luego. En la parte de arriba de ahí, de ese parque, existe un, todavía, un, este, corre, una tarjea, era la tarjea, así le llamábamos. Que bueno, pues es un río que trae el agua que nace un kilómetro y medio arriba, que es el, donde nace, donde está el venero de Chapultepec. Este, y bueno, es agua muy, muy, muy fría. Y había unas fondonadas, una parte muy honda ahí en esa tarjea, y ahí aprendimos a nadar. Pero era agua, es todavía, agua fría, fría, en toda época del año, ¿no? Entonces ahí aprendimos a nadar con mis hermanos, somos cuatro hermanos, cuatro hombres, ¿sí? Y vivimos siempre en una casa de clase media, en una casa mediana, con tres habitaciones. Una era usada por mis padres, otra por mis abuelos, los padres de mi padre. Y en la otra, que era dama y chica, éramos cuatro hombres y ahí estábamos, en las literas, los cuatro, ¿no? Y literas cuando ya hubo un poco más de dinero, porque antes había dos camas, y en las dos camas, dos y dos. Entonces, bueno, pues ahí era, son épocas que recuerdas, ¿no? Y que, pues, y los amigos del entonces, los amigos de la primaria, de la secundaria, la preparatoria. Yo estudié en una preparatoria y en una secundaria que era de puros hijos de obreros, de la fábrica de textiles morelos, que estaba en la calle San Juan, en la colonia Chapultepec. De hecho, eran tres plantas, tres plantas de la propia compañía. Una estaba precisamente en San Juan, como he dicho. Otra estaba en Pedregal de las Fuentes, allá por Jutepec. Y la otra era textiles inlados morelos, que estaba en la parte de Tejalpa, por ahí. Oye, déjame interrumpirte, tienes una memoria increíble, porque tienes todo con una precisión. Tú deberías hacer un libro, mi querido Jorge. Y mira, yo quiero hacer un compromiso contigo, si me permites, porque si algo disfruto es ver a la gente sonreír. Tengo la oportunidad de conocerte y siempre tienes una sonrisa, aparte que tienes las palabras claras. Cuando uno ve a Jorge, te recibe y te abraza y te dice palabras que realmente te hacen sentir muy bien. Yo voy a quedar contigo en compromiso y continuar platicando, porque te quiero seguir viendo sonriendo. Pero quisiera antes de terminar que me dijeras el amor. Hoy puedo darme el gusto y el lujo de decir que conozco a su pareja, a Nadia. Son personas extraordinarias, son amigos. ¿Qué me puedes decir del amor antes de irnos? Mira, el amor, bueno, yo creo que es el impulso de todo lo que haces. Realmente, así lo siento, la posibilidad de estar con energía durante el curso del día es gracias a que no pasan muchas horas en que Nadia y yo estemos comunicados, comentándonos, quedando para comer o atendiendo encuentros con amigos también. La propia actividad de ella, más en estos días, la mía, pues demanda que busquemos en momentos de encuentro, ¿no? Ella, yo soy muy cuidadoso de no intervenir en sus actividades, ella también es muy clara en esa parte. Cada uno por su lado desarrolla una agenda importante, intensa en el día a día, pero sí buscamos la oportunidad de irnos de, pues, de pinta, disfrutarnos de repente. Oye, ¿qué estás haciendo? Pues nada, no tengo nada. Oye, pues vamos al cine, vamos al cine o nos vamos a comer a algún lugar, a tomar una copa, a oír música, a disfrutarnos, ¿no? Esto es importante. Yo creo que es la vitamina diaria, el amor, por supuesto. Y mira, y lo veo en ti, y lo veo en un amigo que yo conozco, que me está viendo. Que hablamos de eso un poco antes de la entrevista. Para mí es un enorme gusto escucharte, que conozcan a Jorge como una persona comprometida totalmente con nuestro estado. Pero es un hombre que sonríe, que tiene sensibilidad, que tiene mucho carisma, que disfrutas la vida. Para mí es un honor ser tu amiga, para mí es un orgullo que representes el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Y para nosotros, Morelos, agradecemos mucho lo que estás haciendo. No, hombre, el agradecido soy yo de la oportunidad de saludarlos, la oportunidad que nos da la sociedad de atender un tema tan importante, tan frágil a veces, pero tan vital en este tiempo de nuestra vida. Yo agradecido con ustedes el día de hoy por su visita, de verdad. Muchas, muchas gracias. Nos hemos de ver pronto. Pronto. Sí, platicar un poquito más de tu infancia. Claro que sí. Que sería extraordinario conocer el Estado y conocer un poco más de la historia, de la gran historia de Jorge Arturo Olivares. En este su espacio, Diálogo y Encuentro, en donde el diálogo nos lleva a encontrar y conocer a las personas que están haciendo historia, como mi buen amigo Jorge Arturo Olivares. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Soy Angie Newman. Nos vemos pronto.